Yo jamás me puedo dejar, soñé con esto no puedo bajar De los tropiezos seguí de pie, ahora la vida me trata bien Me paso gastando billetes de cien, mientras critican duplico más Las ganancias van a aumentar, y los giles van a arrestar Baila este ritmo que ya te he pegado, tengo a tu puta mire de la chamba Guardo el billete de abajo de las manos, para que mañana no me falte nada De Gucci y de Prado cumplir, todo de nuevo partiendo las pistas Corona, corona, estoy en la city en buscar el cash Buscando el money, cash, buscando el money, cash Me tomo una pila, comencé a viajar, escribí la mente, me empezó a explotar Mi mamá me dijo que se me joder, por eso de nuevo me puse a cantar No te pasen los míos en Renata, no te pasen los míos en Renata Buscando el fake, no busco el fake Bendición pa' mi bando, todo es por ley Me cuido de la poli, también de aquel que dice ser amigo Y después no es Buscando el fake, no busco el fake Bendición pa' mi bando, todo es por ley Me cuido de la poli, también de aquel que dice ser amigo Y después no es Yeah, yeah Gabrielo Blaqueta El plaquetoso Todos los tuyos se mueven, pero se mueven todos iguales Solo colores, la fosa, nada sale A veces triste, nada sale A veces triste, nada sale Yeah, yeah Yeah, yeah Y En mi mano me llaman y me llaman y me llaman y me llaman y me llaman Yo me pego un arma, ahora iba a la cima Todo lo mío, corazón guerrero En el calentón está dentro de la mira Hay que decir la voz que pasa el dinero La mitad de productos se vendió en la fila Hay que decir la voz que pasa el dinero La mitad de productos se vendió en la fila La que... Ey Gabrielo Yeah Lo que es lindo Es que no estamos robando la película Lo siento y estoy en la mano que estoy en el link Ey Ey La que está Gabrielo Ey Ey Lo que es lindo Ey 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 Da familia